El comandante del primer distrito de policía Buga se pronunció ante estos hechos y dio a conocer que los entes de control avanzan con las respectivas investigaciones. Andrés Felipe Ortiz, para establecer su plena identidad, el ciudadano en ese momento fue renuente al requerimiento de identificación. Por tal motivo, estas unidades requirieron el apoyo para trasladar al ciudadano a las instalaciones del comando del distrito de policía Buga para establecer su plena identidad bajo la aplicación del Código Nacional de Policía y Convivencia. En primera instancia, los uniformados manifiestan que se trató de una verificación de la plena identidad. ¿Y esa plena identidad las faculta ustedes para golpearlo, para, digamos, por decirse aquí también raya un tema y va hacia lo penal en el entendido de que se puede configurar estos delitos a los que fue sometido el ciudadano? Vuelvo y manifiesto que la institución es muy tajante en el sentido de que cualquier actuación que sea parte de la Constitución y las normas de la ley es debidamente sancionada por la Policía Nacional.